Hola a todos, soy Chad Noir, hoy es domingo de Versus y aprovecho para rescatar un duelazo que vivimos en el mundial de perfumes Armani Code, una fragancia que nunca había sacado en el canal a pesar de que es una de mis favoritas Armani Code eau de toilette contra la todopoderosa Bulgari Money Black Si quieren ver cual prefieren las mujeres, no se lo pierdan ¿Qué tal? ¿Me gusta? ¿Te gusta? Sí La otra, esa es muy dulce Muy dulce, muy empalagosa Sí, empalagosa ¿Qué tal esa? No mucho No mucho Tiene madera y no me gusta ¿Demasiado macho menos o qué? Esta es... ¿Por qué te gusta más mono? Porque tiene un toque de dulce y me encanta Dulcecito, abatonca, muy rica Me encanta, me encanta ¿Esta cuál es? Qué bueno olfato, Armani Code A ver si te imaginas un chico guapo con eso o no Me imagino a ti Oh, chica guapa Yo ya estoy casado Me encanta Te gusta mucho, a ver esta Mira La primera sin duda Sin duda Sin duda la primera ¿Por qué te gusta más o por qué te gusta menos la otra? Me huele a limpio, a fresco, a sensual Esta me huele más a dulce Ok Más femenina Joder, qué buen olfato, eh, macho Muy bien, muy bien, muy bien O sea, es una fragancia de hombre De hombre, sí ¿Cómo lo ves? Me gusta ¿Me gusta? ¿Sí? Sí A ver, era tú Mejor la otra Mejor la primera ¿Por qué te gusta más la primera? ¿O por qué te gusta menos esa? Esta, no sé, me parece quizás como más un sex Más suavecita, ¿no? Sí, más suave La otra está más... Pero también me gusta O sea, también huele bien Ok Sí ¿Te gusta? Sí Ok A ver esta A ver cuál te gusta más, eh No ¿Esa no? Hostia, que calapuso ¿Por qué? ¿Por qué la segunda no te gustó? Muy empalagosa Muy empalagosa Ok ¿El cuadro o no? Más o menos Bueno ¿Más menos que más o más que menos? Un poco fuerte Un poco fuerte, ¿no? Demasiado macho Me gusta más esta Más suavecita o qué Sí, me recuerda a Hugo Boss esta Hugo Boss no es ¿Pero esta te pareció demasiado o qué? Eh, sí O sea, que si es para una cita romántica En la que yo termino cerca de esta persona Demasiado Esta me gusta mucho más Ok, muy bien ¿Te cuadra o no? Sí ¿Sí? Sí, porque es fresquita Sí, de hecho un poquito así Uy, esta no me gusta ¿Esta no? No, porque es muy densa Es más densa Esta es más fresquita y más ligerita Ok, ok Totalmente Muy bien, muchas gracias ¿Te imaginas un chico guapo con eso o no? Sí ¿Sí? Ok, ok, ok A la primera A ver este También No Ese no No me imagino un chico guapo con todo ¿Por qué te gusta más este? Es más masculino ¿Más masculino? Sí Totalmente 100% Bulgari Men in Black ¿Sí? No está mal Ok A ver este ¿Cuál de los dos prefieres? Esa Me encanta Contundentemente Contundente ¿Por qué la segunda no o por qué es mejor la primera? Porque esta es un poco muy dulzona ¿Dulzona? Ok Sí Y esta es como más varonil, más hombre, más varón, más sexy Ok Ok ¿Te gusta? Sí A ver esta ¿Cuál prefieres? ¿Te recordó a alguien o qué? Yo creo, es que esa huele muy bien ¿Te quedas con la segunda? O sea, huele esa Esa es como más dulce Pero esta es más ¿Pero te quedas junto con la segunda? Ok ¿O lo recordó a alguien o qué? No A ver, como se la pasaste a ella, digo ¿Te imaginas tú no vio con esa fragancia o no? Un... Un... Cállate A ver esta A mí cuanto más amaderao me gusta más Sí, pues a ver esta que te dices ¿Cuál te cuadra más? ¿Quieres? La otra La otra ¿Sí? ¿Por qué te gusta más? ¿Por qué te gusta menos esta? Esta huele más a macho A macho Ahí está El encontrador está ahí ¿Te cuadra eso para un tío o no? Huele un poco, en plan, a... Chico mayor Al chico mayor, sí Huele a madera, pero huele bien Pero un poco de viejo Huele bien, pero demasiado mayor Totalmente Esta me gusta más Mejor, ¿te gusta o por descarte? Por descarte ¿Tampoco es que te encante? No me encanta porque es muy... Muy afrutada, muy ambientador de coche Hostia, eh, que sí, gente, macho, macho Huele muy bien, muy bien, muy bien No, no te cuadra mucho ¿O sí? Esta mejor ¿Esa mejor? ¿Esa mejor? ¿Por qué te gusta más esa? ¿O menos la otra? O sea, la otra tiene un olor como más a madera Y esta me gusta más porque parece un poquito más dulce ¿Un poquito más dulce? Sí Ok, muy bien ¿Te imaginas un chico guapo con eso o no? Me lo imagino, sí Venga, venga Eso te cuadra A ver este Me lo puedo imaginar A ver Me quedo con la otra ¿Con la otra? ¿Por qué te gusta más o por qué te gusta menos la otra? Esta es como más... No sé, esta es como más dulce Ok Y esta Ay, no sé, me huele a viejo Me huele a viejo, tío Tío, no sé, a señor mayor ¿Te gusta esa o no? Huele bien ¿Sí? A ver la otra Esta, la T ¿Por qué te gusta más o por qué te gusta menos la otra? Es como más dulce ¿Más dulcecita? En el cuento de siempre Y pues es cierto No es una fragancia con la que vas a ir proyectando dos metros Ni te vas a destacar en ninguna fiesta No es ese tipo de fragancias Es una fragancia un poquito más íntima Ligerita Sale un poquito fresca Pero luego se torna a lo dulce con una batonca muy suave Un cuero muy fino Elegante Sexy A las mujeres les encanta No lo digo yo Lo dijeron ellas Si quieren un poquito más de rendimiento Pueden ir por la versión Parfum Pero tampoco es que le vaya a dar mucho más Así que yo me decantaría por esta versión O de Toilette Que se me hace una obra maestra Cuando quieras impresionar Te reaplicas Y que no pare la fiesta Y el gran perdedor de hoy Bulgari Man in Black Una fragancia con mucho más carácter Más seria Más elegante Y también un poquito más madura Quizá esa ha sido justo la parte Que menos ha gustado A las chicas del Versus Para mí es una joya absolutamente Yo siempre he dicho que esta es la fragancia Que usaría Bruce Wayne Oscura Misteriosa Elegante Y también bastante sexy También También se comenta de Bulgari Man in Black Que ha sido reformulada Que antes era increíble Y que ahora ya no vale para nada Si te gusta este tipo de aroma Especiado Alicorado Con toques de cuero Madera Y quieres un poquito más de rendimiento Y algo más juvenil Puedes irte por Spice Bomb Extreme O si le quieres dar una vuelta de tuerca Y que sea un poquito más madura Y un poquito más pesada Te puedes ir por No Limits De Philip Plain Cualquiera de las tres son Brutales Pero ya saben que esto es solo Mi opinión personal Si tienen la oportunidad Por supuesto primero Pruébelas Porque para gustos Las narices Gracias por ver el video Hasta el final Nos vemos en el siguiente Sean felices Muy Muy felices Salud ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!